Un cordial saludo, les tengo hoy un terreno en venta que tiene 5 hectáreas, es una buena oportunidad y escuchen por qué. Son 5 hectáreas que están a bordo de una vía nacional, están a 22 kilómetros más 600 metros de la ciudad de Yopal, esto en el departamento de Casanare, al oriente de Colombia. Tenemos, como les dije, un predio de 5 hectáreas que colinda aproximadamente en 350 metros con la vía nacional, aproximadamente en 350 metros colinda con la vía nacional. Inicia desde allí un caño que hay y viene a terminar aquí metros adelante de esta subestación. Venga, les presento un poco más allí, más hacia la parte de allí del fondo para que ustedes se den cuenta que, como les dije, tiene ventajas, que está cerca primero que todo a una vía nacional, segundo, que está sobre la vía pavimentada, el acceso es pavimentado. Este es el terreno, señores, observen ustedes, es todo plano, para los que de pronto dicen, bueno, ¿y qué tiene? Bueno, tiene aquí en este momento pasto, pasto, aquí ustedes tienen entonces este terreno para que ustedes construyan aquí algo, monten aquí un paradero de ganado, hagan una casa quinta, una cabaña. Bueno, señores, ¿cuánto vale? Escuchen muy bien, ¿cuánto vale? Este terreno vale a 80 millones de pesos por hectárea, es decir que vale 400 millones de pesos y se la ponemos más fácil. Para quien tenga una casa en Yopal, bueno, alguna propiedad bien ubicada que se justifique y todo el tema, se la podemos cambiar de pronto por este terreno. Bueno, obviamente hay que mirar el terreno, lo ideal que es recibir un predio de menor valor, pero pues estamos abiertos a escuchar qué propuesta. Cinco hectáreas con escritura totalmente al día, listo para hacer cualquier tipo de negocio. Entonces, ahí está, señores, para los que deseen, entonces, mi número les aparecerá ahí en pantalla, les voy a dejar aquí con la vista aérea para que se hagan una idea más acerca del terreno que les ofrezco. Esta es la forma que tiene el terreno, es prácticamente cuadrada, inician las cinco hectáreas desde el caño en adelante y también ahí aprecian lo que es la vía nacional, esa es la vía que conecta los departamentos de Casanare, con Meta, con Arauca, para que lo tengan en cuenta. Características bien interesantes que tenemos en esas cinco hectáreas, que tenemos punto de luz, tenemos punto de gas, tenemos un aljibe, pero hay que hacerle mantenimiento. Y tenemos el caño, puntos a favor también, que estamos sobre la vía nacional, que estamos a unos 200, 300 metros de un cacerío, un centro pobladito ahí que se llama La Patimena, a unos cinco minutos más adelantico encuentra dos corregimientos, el corregimiento de la Chaparrera, la Yopalosa. Y recuerden que está a 22.6 kilómetros de Yopal, Yopal es una ciudad capital, entonces la ubicación del terreno es muy buena para que ustedes tengan en cuenta eso. Quien le interese, inclusive se les puede cambiar por únicamente una casa que esté en Yopal, recuerden que estas cinco hectáreas valen 400 millones de pesos que tienen escritura. Quien le interese, le podemos de pronto hacer ese cambio por una casa que esté en Yopal. En la parte de abajo de este video, o a la parte derecha, encuentran la opción donde pueden compartir el video. Es muy importante que este video lo compartan para que más personas se enteren de la venta de este predio. No olviden dejar su buen me gusta también. Gracias. 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 Gracias.